Hola, soy Omar de México y estudio en Academy of Entrepreneurs aquí en Sydney, Australia. Estoy estudiando en Academy of Entrepreneurs porque quiero abrir un negocio de zapatos. Quiero importar zapato mexicano, tiene la calidad de primer mundial y creo que Academy of Entrepreneurs me puede ayudar un poquito más a impulsar ese lado que me hace falta lo legal, números, cuestiones importantes en Australia que yo desconozco totalmente. Y que de hecho tengo un poco de experiencia en Estados Unidos pero es totalmente diferente a lo que conocí en el continente americano. Sydney es una ciudad que es súper mega multicultural. A diferencia de Estados Unidos, la verdad es que todos como que te acogen muy bien. Hasta hay veces que me siento importante, por ejemplo, por ser mexicano. Aquí casi no hay mexicanos, entonces eso a las personas les agrada. Les agrada conocer mi cultura, saber cómo son en realidad, por ejemplo, los tacos. Aquí es muy famoso el burrito. Y definitivamente Australia es seguro. Puedo ir a donde yo quiera sin ningún problema. Tengo muchos, pero muchos amigos del extranjero, lo cual me encanta. Practico muchísimo el inglés y a su vez hasta otros idiomas. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho lo multicultural y lo agradable que es. Llegar a un lugar donde sonríes y te responden las sonrisas es bastante agradable. Yo recomiendo venir a Australia a estudiar en especial en Academy of Entrepreneurs porque para empezar no es la típica universidad o el típico lugar a donde vas a llegar y te vas a matar con los libros. Te enseñan lo fundamental y vas desarrollando tú mismo tus ideas. Por ejemplo, el primer día que estudié me impulsaron a prácticamente empezar a pensar en algo, un negocio que yo tenía que crear aquí. Entonces eso definitivamente pone en una diferencia total, en algo adicional a diferencia de los estudios normales que tenemos en México donde nos matamos en el libro y las ideas nacen del camino a la casa o en nuestros ratos libres. Aquí no, aquí realmente nos apoyan a explotar esas ideas. Incluso yo creo que la gente que llega sin ideas empiezan a nacer sus ideas. Entonces eso creo que es bastante motivante y más en un lugar como Australia porque Australia tiene, yo creo que es un país con no más de 200 años y lleva un desarrollo increíble. Entonces los ojos del mundo ahorita están en Australia. Es un excelente lugar para hacer negocios. Amigos de México, bueno, pues aquí los esperamos. La verdad es que es un excelente lugar, una excelente oportunidad. Si ustedes tienen la opción y si no lo hacen ahorita, créanme que probablemente no lo vuelvan a hacer. Entonces yo los invito a que se avienten. Paisanos, aquí los esperamos, aquí nos quieren mucho. Es un excelente lugar para hacer negocios, para estudiar y para regresar al país triunfadores.